¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En esta ocasión, pues sí les voy a contar un Storytime, amigos. Hace mucho tiempo que no les subo una historia. La verdad es que no sé por qué les dejé de subir historias, amigos. Y tengo historias muy, pero muy interesantes. Y pues bueno, esto, amigos, les voy a contar en esta ocasión la vez que me asaltaron. Y sí, eso fue hace aproximadamente ocho añitos. Allá por el lejano 2014, en aquellos mis tiempos de estudiante. En el glorioso Conalep Omze hasta Huacan, amigos. Por cierto, un saludo al Conalep Omze, amigos. Para toda esa racita que están estudiando ahí. Echenle chido, echenle ganas. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta Storytime, amigos. Pues esto ocurrió, amigos, hace aproximadamente ocho añitos ya. Ya tiene un ratote. En aquel día, pues iba yo saliendo ya de la escuela, amigos. Ya era la hora de la salida. Iba con mi novia. Por cierto, un saludazo a esa hermosura. A mi bobita, donde quiera que estés. Entonces, pues bueno, en aquella ocasión, pues nos lanzamos ya. Íbamos ya caminando hacia su casa. Porque yo todos los días la iba a dejar a su casa. Entonces, en aquel entonces, recuerdo que tomamos una ruta diferente. Nos fuimos por otra calle para llegar a su casa. Entonces, amigos, pues íbamos tranquilitos. Obviamente platicando. Viendo su hermosa carita, amigos. Vaya, qué cursi, qué cursi soy, amigos. Pero, pues bueno, ya íbamos caminando, amigos. Entonces, íbamos platicando acerca de qué vimos en la escuela. De cómo estuvo nuestro día, etcétera. Como toda parejita. Entonces, pues íbamos tranquilos. Ya estábamos a punto de llegar a su casa, amigos. Ya estábamos como a diez minutitos de llegar. Y, pues, ¿qué pasa? Pues íbamos caminando. Entonces, por aquella zona, es muy frecuente que pasen, pues, mototaxis. Ya que en esa zona, pues, están mucho los mototaxis. Entonces, a nosotros se nos hizo normal, obviamente. Porque, pues, es habitual que pasen muchos de esos transportes por esa zona. Y recuerdo que un mototaxista pasó un mototaxi. Nosotros íbamos en la callecita, en la banqueta. Justamente donde están unos... Era un espacio donde estaba una casita. Y aquí estaban como los... ¿Cómo se puede decir? Sus jardineras. Nosotros íbamos por ese lado. Entonces, más adelantito, se detuvo un mototaxi. Y bajaron dos cabrones de ese mototaxi. Y, pues, vaya, amigos. Nos agarraron. Incluso nos pusieron algo por detrás acá en la espalda. Se sentía algo como que picaba incluso, amigos. No sé si sea como una navajita o no sé qué madres era. Pero, pues... Nosotros estábamos con un miedo que, neta, o sea, pensamos hasta lo peor. Porque dije, qué pedo, ¿no? O sea, más me preocupé yo por ella, por mi novia en aquel entonces. Que por mí. Porque dije, pues, no mames, ahorita que... No mames, no le vayan a hacer algo a ella, ¿no? Y en aquel entonces, pues, ni siquiera les vimos el rostro. Porque nos llegaron por atrás, amigos. Nos llegaron por atrás los cabrones. Entonces, pues, nos robaron... A mí me robaron mi mochila. A ella también le robaron su mochila. Y a mí me robaron mi celular en aquel... En aquel día, amigos. Ahora, así que, pues, qué cabrón, ¿no? O sea, que... Se me hizo cabrón de su parte. Porque, pues, digo, qué mamada asaltar a unos estudiantes, ¿no? No mames. Bueno, ya pasó, amigos. Ya pasó. Pues, nos asaltaron. Obviamente, íbamos con miedo. Incluso, del miedo, agarramos otro mototaxi. Y que para que nos llevara a la casa de su madrina. Que era aproximadamente como a unos cinco minutitos de ahí. No sé si fueron los nervios o no sé qué pedo. Pero, pues, agarramos un mototaxi para bajar a la siguiente cuadra. Yo siento que fueron los nervios, ¿no? Obviamente. Pero, este... Y, en fin. O sea, ya llegamos a la casa de su madrina. A la hora de mi exnovia. Y de ahí nos fuimos a la casa de su mamá. Y, pues, le contamos todo. Cómo estuvo el rollo. Que nos asaltaron. Y toda la onda. Entonces, yo recuerdo que me robaron el celular. Y dije, no mames. Que, este... No vaya a ser que vayan a... Pues, a encontrar algo, ¿no? Algo que yo no quiero. Aún no es un archivo delicado. No sé qué mamada. Pero, pues, ya pasó todo eso. Obviamente, tuvimos que ir a la escuela. A reportar esto de que nos habían asaltado. Porque se llevaron todos nuestros cuadernos. Todos nuestros apuntes. Todo el avance. Y ya estamos a punto de acabar incluso el ciclo escolar, amigos. Entonces, pues... Dije, qué pedo. Este... Todos los trabajos que ya íbamos en ese entonces para entregar a la escuela. Se fueron a la... Pues, a la chingada. Se los llevaron. Y, este... Pues, afortunadamente, todo salió bien. No nos hicieron repetir todos los apuntes ni nada. Y, este... Pues, estuvo cabrón. Estuvo cabrón, amigos. Porque no solamente ese día me asaltaron a mí. Sino que a partir de ese día se venía lo cabrón que ya... O sea, se le estaban agarrando. No sé si Diosito me confundió con Rambo. O no sé qué pedo ahí. No sé qué pasó. Pues, ya el siguiente día, amigos, que me asaltaron junto con mi novia. Recuerdo que yo estaba en aquel entonces laborando en un café internet. Que queda a 10 minutos de la casa ahora de mi ex. Y, en aquella noche, recuerdo que me... Que ella me pidió que le imprimiera un trabajo. Pues, obviamente, yo se los sacaba gratis, ¿no? Porque, dije, aprovechando que yo trabajo en el café internet. Pues, le dije, no, ¿sabes qué? Si quieres imprimir algo, pues, dime. Yo lo imprimo gratis. O sea, yo laboro ahí, ¿no? No creo que se dé cuenta mi jefe. En aquel día me habían pagado. Ya era día de paga. Pues, ya me pagaron mis 100 pesitos en aquel día de mi día. O sea, de mi día laboral. Que era, pues, medio tiempo. Era a partir de las 3 a las 9. Y, pues, ya yo iba a llevarle sus papeles imprimidos que me pidió. Y, pues, ¿qué pasa? Que vi que un tipo me iba siguiendo. Y, incluso, pues, estaba oscuro. Estaba oscuro en esas calles donde yo fui. Para llegar a la casa de mi novia. Ya no iba a entregarle los trabajos que me había dicho que le imprimiera. Y este tipo, pues, ¿qué pasa, amigos? Que me agarró aquí como si me estuviera abrazando acá del cuello. Y recuerdo que venía una señora con sus hijos. Y, pues, yo me arriesgué. Me arriesgué, amigos. Me quité el brazo de ese cabrón. Me lo quité así. Y me fui con la señora. Le dije, oiga, señora. Pues, este tipo me quiere asaltar. Y, ya, no. O sea, yo me fui con esa bolita para hacer más montoncito. Y, pues, me funcionó. Me funcionó porque el tipo ni siquiera se acercó, amigos. No se acercó. Y, pues, ya. O sea, me fui en chinga. Me fui en chinga para mi casa. Y créanme que, pues, yo me preguntaba. Pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? O sea, dos días que me quieran asaltar ya no es normal. Digo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo conmigo? Este, qué chingados hice para merecer, para que me asaltaran. Y, pues, al día siguiente, amigos. Este, pues, ¿qué pasa? Dije, bueno, pues, ya pasó, ¿no? Pues, empezamos la semana, pues, bien cabrón. Ahora sí vamos a echarle ganas. Vamos a empezar con todo otra vez. ¿Qué pasa? Pues, yo ya salí de elaborar ese día. Este, del café internet. Me fui por una calle. Y, ya, todo iba todo muy bien, amigos. Ya iba llegando yo a mi casa. Ya estaba a una cuadra de ahí. Y volteé. Y un tipo me estaba siguiendo. Y dije, no mames, ¿qué pedo? ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿Es neta? Y, pues, me venía siguiendo. Este, incluso. Pues, a unas dos calles, amigos. Me venía siguiendo a dos calles. Y dije, pues, ¿qué pedo? Este cabrón sí me va a asaltar, ¿no? Pues, este, iba así como que muy... No sé. Lo veía muy sospechoso. Y ese día, afortunadamente, uno de mis vecinos estaba afuera paseando a su perro. Perrote así, amigos. Bien cabrón el perrote. Y, este, pues, me fui con el vecino. Y dije, oye, ayúdeme. Este cabrón me viene siguiendo. No sé si me quiere asaltar o no sé qué pedo. Y, pues, sí, el señor me dijo, no, pues, vente. El vecino. Dijo, vente, vente. Tú no te preocupes. Este, ya, pues, como creo que el cabrón ese vio el perro que estaba bien cabrón. Porque era un perrote bien cabrón, amigos. Entonces, este, pues, me esperé ahí con el vecino. En lo que ese cabrón avanzaba. Ya cuando vi que el wey se iba, pues, adelantando. Pues, me fui. Me fui para mi casa. Me fui en chinga. Y, créanme que yo ya estaba con el temor. Dije, no mames. ¿Qué onda, no? ¿Qué hice? Diosito me confundió con Rambo. Me confundió no sé con qué. Pero, pues, ni inventes. Ya era bastante. Ya era bastante eso de que, pues, me quisieran asaltar de aro, ¿no? Y, pues, ya pasaron los dos días. Este, jueves, viernes. Y, este, pues, ya al parecer se habían tranquilizado las cosas. Pero aún nos quedó como que los nervios. O sea, cada vez que yo ya salía con mi novia en aquel entonces. Pues, ya era así de que nos fijamos a todos lados, amigos. Para que, pues, para ver que no viniera. O que no nos fuera a pasar lo mismo que me pasó, pues, durante tres días. Porque tres días que me estuvieran asaltando eso ya era bastante. Ya era muy raro. A mí se me hizo, pues, muy raro. Dije, pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué, qué rollo? Me iba a ir a hacer una limpia. Me iba a ir de rodillas a echar el mano. No sé qué pedo. Pero, pues, bueno. Este, esa semanita acabó. Este, seguíamos con el miedo de que, pues, nos quisieran asaltar después. Y, pues, así ocurrió esto, amigos. Así ocurrió esto. Por una semana, por tres días me estuvieron asaltando. Tres días seguidos. Sí me saqué de onda en aquel entonces. Hoy en día, pues, afortunadamente ya desde aquel entonces no me ha pasado nada. No me ha tocado vivir ningún asalto, afortunadamente. Así que, pues, nada. Yo quería contarles esto porque, pues, no sé si se les hizo raro a qué persona la asaltan casi diario. Yo siento que, pues, se han pasado personas igual por lo mismo. Pero, pues, me tocó a mí. Me tocó a mí hace ocho añitos. Y, pues, nada, amigos. Espero, pues, este video les haya, pues, entretenido. Les haya causado risa. Les haya causado curiosidad. Así es como ocurrió esta triste historia de cuando me asaltaron durante tres días. Así que, pues, nada, amigos. Espero les haya entretenido este videíto iniciando semana. Estamos echándole muchas ganas. Estamos subiendo mucho, mucho contenido. Y, pues, nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete!